The Perfect Shot combina el uso de inteligencia artificial, análisis de biomecánica y datos de los y las mejores pateadoras de fútbol para encontrar el tiro perfecto. Al igual que para patear un tiro libre, también tuvimos que dar varios pasos antes. Comenzamos con el análisis biomecánico, con el que identificamos cuatro fases para realizar un buen pateo. Carrera de impulso, balanceo posterior, producción de fuerza y contacto con la pelota. Luego analizamos videos de jugadores y jugadoras al patear tiros libres. Mediante un estudio de Machine Learning e Inteligencia Artificial, registramos sus movimientos corporales. Diseñamos un software que a través de un algoritmo de aprendizaje profundo, identificaba con exactitud sus gestos técnicos, con los que construimos un modelo 3D para reproducir los movimientos clave. Desarrollamos un sistema de análisis y síntesis de datos que extrajo los elementos comunes, estableciendo las variables más relevantes como la curva de velocidad media, los arcos de tensión en momentos clave o la inclinación corporal al patear. Datos que unificamos en un nuevo modelo y los testeamos minuciosamente con diversos futbolistas. Finalmente creamos una experiencia para que cualquier persona pueda disfrutar y descubrir en tiempo real los cerca o lejos que se encuentra del tiro ideal. Y entonces, 129 años después de inventarse el fútbol, la tecnología y la pasión por este deporte se unieron para crear lo impensable. The Perfect Shot.